¡Aquí está el ejército! Dos medias suenas grabadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano parece que solo yo lo veo porque en el paseo entre la gente, los maníes de guiña y los semáforos verdantes de luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina de día locales y así medio bailando, medio volando y se saca el melón de esa luz me saca una banderita y me dice por el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa y construida del otro lado de la ciudad por razones de urbanidad para preservar la higiene y evitar la progresión sobre la caldoveros siempre fue la vida Pedro Canoero tembresía el agua lejos de la costa cuando te dormía Pedro Canoero con la sombra silla sobre la caldo se te fue la vida Pedro Canoero tembresía el agua lejos de la costa cuando te dormía Pedro Canoero con la sombra silla Sobre la venta vamos a hacer el cuello frío Pero cuando hay una tendencia de la agua Y nos vamos a hacer un momento de tu vida Pero cuando hay una sola camisa Sobre la camisa de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!